¿Qué provoca esto en la ciudadanía? Ya hablábamos sobre esta indignación que provoca, pero ¿qué más? ¿Cómo se canaliza esta sensación de rabia? Desde el punto de vista, o sea, hay varios niveles. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la apatía, el desencanto, el salirse del sistema en el fondo y no estar ni ahí. Esa percepción de, yo voy a seguir trabajando, acá todos roban y por lo tanto no me interesa participar de esto. En segundo lugar, otros que dicen, ya, si todos roban, ¿por qué no yo? Y comienzan a evitar, por ejemplo, pago de impuestos. Hay una encuesta en Latinoamerómetro, de hecho, hice un estudio sobre la idea de la gente respecto de si tiene que pagar impuestos o no. Y en Chile ha venido bajando esa idea de tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque precisamente se vienen desencadenando este tipo de abusos. Y no es siempre así. En Argentina, por ejemplo, ha ido creciendo el interés por pagar impuestos. Es curioso, seguramente depende del gobierno de Cristina, de Fernández y una serie de factores internos. Pero en el caso chileno, la generación de estos abusos ha instalado en la población esta idea de que, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no yo? Esa sensación de degradación yo creo que afecta al conjunto, afecta al sistema en su conjunto y eso nos afecta después en el cobro de impuestos, en la pequeña trampa, por ejemplo. Porque un ciudadano normal no tiene los recursos para andar haciendo abuso masivo, obviamente, porque vive endeudado. Entonces es, ¿cómo tú generas esta frustración, esta rabia? Y eso puede desencadenar en una situación de crisis económica seria, profunda, que no hemos vivido en los últimos 25 años. Hemos vivido situaciones de crisis el 99, el 2008, pero no han sido con cifras de desempleo del 15, 20%. Si llegásemos a esa situación, yo creo que la rabia, la frustración respecto de esta injusticia, claramente que se desencadena en actos de violencia y en rabia contenida que eventualmente podría emerger. De hecho, es bien curioso a propósito de algo que tú decías, lo leías hace poquito en el Clinic, declaración de una académica de la Universidad de Chile que investiga las empresas, que es su área de investigación. Y ella decía que se instala esa sensación de que el que no es pillo es pago. Claro. Que es tan nefasta para todo lo que puede hacer un país, digamos. Claudio, y ahora, yo te preguntaba por los ciudadanos, ¿qué pasa ahora a nivel de empresarios? ¿Qué pasa con un hombre como Elidoro Mate, por ejemplo, que tiene un prestigio, es de las cinco familias más ricas de Chile? Tiene, él encabeza un órgano como el CEP, el Centro de Estudios Públicos, que hace la famosa encuesta CEP, que todos la reverencian porque es tan seria. La presidenta fue a ver a los grandes empresarios al CEP. Todos los candidatos van a rendir una suerte de examen frente a estos empresarios, ¿dónde? En el CEP. Se ha instalado como este centro de pensamiento de la derecha muy influyente. ¿Puede eso tener algún, sufrir remesón grande? No, obviamente va a sufrir algún remesón. ¿Pero se materializa en qué cosas? O sea, en términos, a ver, yo creo que el problema que hay, tanto con los sectores políticos como el sector empresarial, es lo que yo llamaría el muro de los lamentos. Es decir, voy, me lamento y sigo funcionando. Esto no se traduce, y ese es el problema en Chile. Que básicamente, en los últimos dos días lo que hemos visto es que es lamentable, deberíamos cambiar las leyes, no lo hemos hecho y nos lamentamos, y después sigue la vida funcionando tal cual. Yo creo que esto tiene que dar cabida a cambio de prácticas en el gremio empresarial, en los grandes empresarios, no tanto los pequeños, porque estos son grupos económicos importantes. Cambio de prácticas reales, concretas, que se visibilicen en términos de, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con propaganda, etc. Ya la gente es descreída respecto a lo que te están vendiendo. Si tú vas a la papelera, por ejemplo, hoy día dice, el lema era asociado a lealtad al competir. O sea, ese lema es increíble, no es creíble que hoy día la papelera tenga ese lema. Tienen que cambiar prácticas, pero no solo de cambiar el lema, que sería el cambiar el lamento, sino que adicionalmente cambiar prácticas reales, dar gestos hacia la ciudadanía, cambiar directorios, hacer reformas importantes internas y mostrar esas reformas y hacer un switch de transparencia activa y no solo esperar que venga la fiscalía con nuevos controles a fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que nos está pasando en Chile y yo creo que los empresarios todavía no captan el nivel de crítica que hay del sistema, de la sociedad hacia el conjunto de los empresarios. Y, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios dicen, no, son unos pocos, son las manzanas podridas, tenemos que aislarlas. Son las habituales, algo poco habituales. Claro, y en general somos todos trabajadores, nos sacrificamos por el país, etc. Eso hoy día, ese discurso no es creíble a la ciudadanía y eso tiene que cambiar. Gracias. Gracias.